www.realidadoaxaca.com presenta El acontecer diario, el pulso de la entidad Los actores políticos y sociales están en Realidad Noticias Una visión del Oaxaca de hoy Realidad Noticias Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a su espacio informativo de Realidad Oaxaca Mi nombre es Yasmín Morales y ya estamos al lunes 30 de enero del 2012 Buen inicio de semana a todos Vámonos directamente con la información Y es que este día en Palacio de Gobierno Firma el mandatario estatal y el secretario de la Función Pública Compromiso para combatir a la corrupción El gobernador Gavino Cue Montagudo y el secretario de la Función Pública Rafael Morgan Ríos Suscribieron el Acuerdo de Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión Pública Instrumento que la Federación y el Gobierno de Oaxaca No renovaban desde 1996 Asimismo, firmaron el Convenio de Colaboración de las Tecnologías de Información Cuyos documentos tienen el objetivo de mejorar el ejercicio público en pro de los ciudadanos Así como lograr un uso eficiente, oportuno y honesto de los recursos en los programas, proyectos, obras, acciones y servicios Durante el acto celebrado en Palacio de Gobierno, el Ejecutivo estatal ratificó el compromiso ineludible de su gobierno Para combatir frontalmente la corrupción y promover una cultura de transparencia que responda a las exigencias actuales En tanto, el secretario de la Función Pública señaló que el combate a la corrupción y la transparencia En el desempeño gubernamental deben ser un compromiso de Estado Y luego de las elecciones que se van a dar este año Destapa a Osvaldo García como precandidato por el Partido de la Revolución Democrática por el Distrito Número 8 Con el lema Oaxaca nos une, Osvaldo García Jarquin presentó su precandidatura por el Partido de la Revolución Democrática A la Diputación Federal bajo el respaldo de la regidora de grupos en condición de vulnerabilidad del municipio de Oaxaca de Juárez Miriam de Los Ángeles Vázquez Ruiz El regidor de Economía del Ayuntamiento de Santa Cruz, Jojo Jotlán Eric Tiburcio Zárate y del diputado local Pavel Renato López El precandidato aseguró que en las encuestas internas del PRD se encuentra muy bien posicionado Por lo que se dijo confiado de llegar a ser el candidato oficial del partido Durante su mensaje, el precandidato a la Diputación Federal por el Distrito 7 de Valles Centrales Agradeció la oportunidad que le brinda este órgano político para contender Y señaló que ha sido impulsor del cambio en el Estado Por lo que el reto al que se enfrenta es el de ganar la confianza de la ciudadanía Asimismo, dijo que a través de su precandidatura se fortalecen las propuestas que representa el candidato A la presidencia de la República, Andrés Manuel López Obrador Vamos a lograr lo que Oaxaca necesita trabajando de la mano con personas de convicción e ímpetu laboral Añadió Y este día se realizó nuevamente otra marcha Pero ahora por parte de comerciantes Para solicitar audiencia con el gobernador Gabino Cue Montiagudo Los comerciantes estamos fregados y el gobierno no nos atiende Fueron las consignas que este lunes trabajadores de este sector hicieron al marchar de la Plaza de Santo Domingo Con destino al Zócalo Capitalino para demandar una audiencia con el Ejecutivo Estatal Gabino Cue Montiagudo El sentir de los comerciantes oaxaqueños se hizo presente durante esta movilización Que se realizó de manera pacífica y con la que con mantas y cartulinas expresaron al gobierno Su preocupación por la lacerante condición económica en la que se encuentran algunos empresarios Encabezados por Janet González Los comerciantes expresaron que esta marcha es la forma de reflejar la preocupación que tienen por su economía Y la de cientos de familias que dependen de ellos Y que conforme pasa el tiempo ven con mayor incertidumbre su situación A través de la representante de comerciantes Indicaron que a finales de noviembre del año pasado Se difundió que el gobierno manifestó que con pleno respeto a la legalidad La administración buscó indemnizar a las víctimas afectadas del 2006 Por lo que consideramos que al haberse vulnerado nuestras garantías individuales Y nuestros derechos humanos como un acto de justicia También merecemos ser indemnizados, destacaron Y es así como hemos llegado a la mitad de este corte informativo de Realidad Oaxaca Antes de irnos a un breve corte comercial Quiero recordarles que nos pueden dejar todos sus comentarios en Facebook Y nos van a encontrar como Realidad Oaxaca En un momento regresamos con más información Realidad Noticias A ver, a ver, espérense que no se prenderá esta cosa Para no perder esos momentos mágicos Videograbaciones Castillo Es tu mejor opción Grabación profesional y edición de tus mejores eventos Bodas, 15 años, fiestas infantiles, graduaciones Tenemos paquetes especiales con circuitos cerrados Pantallas gigantes y videoclips Realizamos spots de radio y televisión Castillo Castillo Videograbaciones profesionales 51-371-35 044-951-169-1073 Oye, ¿se prende aquí donde dice play? Comunicaciones hoy Los esperamos en su restaurante La Capilla Ubicado en la población de Sacilla, Oaxaca Frente a la gasolinera Nuestros platillos son auténticamente oaxaqueños En un ciento por ciento No tenemos sucursales Estamos ubicados en un solo lugar Nuestra instalación cuenta con una cocina abierta Ofrecemos a nuestro público unas partidas gigantes Estilo Oaxaca Esa es una creación netamente sacchileña O del restaurante La Capilla Los esperamos Univas 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 15 años Univas Trabajando para ti Trabajando para ti La Universidad Vasconcelos cumple 15 años Ven y estudia con nosotros La licenciatura Ciencias de la Comunicación Mercadotecnia Relaciones Internacionales Ciencias Políticas Ciencias de la Educación Derecho Y Comunicación Gráfica Informes en www.univas.edu.mx O en Crespo 600 Realidad Noticias Bueno, ya estamos nuevamente con ustedes Gracias por continuar con nosotros Antes quiero agradecer a todas las personas Que nos siguen a través del Twitter, Facebook y Contacto Ciudadano Y así ha llegado el momento de trasladarnos Hasta la Cuenca del Papaloapan con nuestra corresponsal Buenas tardes Auditorio de Realidad Oaxaca Esta es la información más importante del día Norberto Cortés, administrador del municipio de San Juan La Lana vislumbró como foco rojo al municipio en cuanto a un problema post electoral Y la posibilidad de continuar sin presidente municipal Ante la negativa de algunas comunidades Por presentar sus resultados de votación Ante el Instituto Estatal Electoral A los momentos cuando supimos que se habían suspendido en dos comunidades Pues había una diferencia como de 400 votos a favor de Celestino De hecho ya no entregaron resultados No sé si lo vayan a entregar o no No sé si, este, qué vayan a determinar Acordémonos que es por usos y costumbres En cuanto al tener por validada una elección Que a lo mejor y muy pronto se caiga otra vez Y queda peor que antes, ¿no? La policía de Acatlán es querida por su pueblo Porque es la única que combate a la delincuencia Y se enfrenta al crimen organizado Se enfrentan sin chaleco y casco El chaleco más fuerte es el de Dios Precisó el edil Adán Maciel Sosa No, no estamos equipados No tenemos ni chalecos antibales Estuvo en una reunión con el secretario de Seguridad Pública Parece ser que este año ya nos van a autorizar Por la cuestión de la papelería Yo no lo hago responsable de esta situación Sino simplemente hay que cumplir con muchos requisitos Y yo lo veo muy lamentable pues Pero bueno, finalmente hay una u otra manera que cumplirlos Las veces que se ha enfrentado mi policía La delincuencia organizada ha sido sin chalecos, sin cascos Y pues con el chaleco más fuerte que es el de Dios Porque han salido Nicolás Estrada Merino Precandidato a diputado federal Por el Distrito 01 en Tuxtepec Señaló que el PRD tiene que democratizarse Para no ser más Un refugio de candidaturas Sino un partido que luche por la problemática social Efectivamente la mayoría Incluso el presidente Barrera Mojica Fue un experimento Que venía el príncipe Paso al PRD Lo respeto mucho Pero así actúa el partido Mientras está en manos de unos cuantos El PRD se tiene que democratizar Porque el PRD tiene que ser refugio De todos los problemas sociales de la sociedad No puede ser refugio nada más de candidaturas Los cambios continúan al interior De la Administración de la Paz y el Progreso De José Manuel Barrera Mojica Ahora con la remoción Que se hizo dentro del DIF municipal Donde a partir de este día Claudia Hernández Deja el puesto de directora del DIF Para delegarlo a Victoria Romano En la mañana fuimos con el jefe de recursos humanos A notificarle a Claudia Fernández De su remoción Y en su lugar queda la licenciada Victoria Romano Los compromisos políticos se contratan desde un inicio Y dentro del código de ética del servidor público Hay un precepto donde dice Todo servidor debe estar en el puesto idóneo Informó Portal de Noticias Buen día Tuxtepec Bueno y estamos bien informados De lo que acontece en esa región del estado De la Cuenca del Papaloapan Gracias a nuestra compañera Luisa Kunjama Pero continuando con la información de la capital Pues este día toma protesta El edil capitalino Luis Ugartechea Begué Al Consejo Consultivo del Museo del Ferrocarril El edil capitalino Luis Ugartechea Begué Tomó protesta al Consejo Consultivo del Museo del Ferrocarril Con esta acción el grupo de ciudadanos que lo integran Adquieren nuevas responsabilidades con las que se comprometen A procurar el buen funcionamiento del museo A través de la realización de actividades y programas Encaminados al fomento cultural y gestión de recursos adicionales Para su funcionamiento En su participación el alcalde dio a conocer Que el histórico sitio está ligado a la tradición de Oaxaca Heredado por dos generaciones Motivo por el que confío en el talento De quienes se involucraron en la integración del consejo Este legado tangible e intangible de los antepasados Será resguardado por integrantes del consejo consultivo Mismo que se instauró desde hace ocho años Pero que ahora tomará rumbo distinto Puntualizó el alcalde El consejo está encabezado por el presidente honorario Luis Ugartechea Begué El presidente de la asociación Amigos del Museo Miguel Ángel Ortega Mata La directora del museo Yadira Rodríguez Gustavo Madrid Graciela Cervantes Guillermo Quijas Y Juan Alcázar Bueno y en más información Luego de que comerciantes del centro histórico Pidan indemnización por el conflicto del 2006 El Edil Capitalino de Oaxaca de Juárez Dice que hay que mejorar políticas públicas Para seguir avanzando Como presidente municipal tengo que hacer que los pasos tengan vida Tengo que generar gestiones políticas Para que puedan ellos acceder a todas estas cuestiones Pero también hay otras instancias que tienen que involucrarse en cada una de las soluciones El tema de la indemnización Es un tema complicado Tengo entendido que hubo una indemnización a un grupo Por un instrumento legal Que era un dictamen de la corte interamericana No creo que sea un tema Simplemente decir He hecho una indemnización De cuánto, cómo fue Cuánto perdiste Están los datos financieros Es decir Para hacer justicia También se tiene que valorar cada elemento Y yo creo que entonces Se tendrían que aportar cada uno de esos elementos En este sentido Sabemos lo difícil que fue el 2006 para todos Ellos piden esa indemnización en el 2006 Tenemos que salir para adelante Sí, pero quién define cuánto, cómo Es un tema complejo Tenemos que generar mejor políticas públicas Para echar las cosas hacia adelante Y buscar una mejor economía para todos Y generar en estas mesas compromiso para todos Bueno y es así como hemos llegado al final De este espacio informativo de Realidad Oaxaca No me quiero ir sin antes agradecer a todas las personas Que hacen posible Bueno, mi nombre es Yasmín Morales Y les deseo un buen inicio de semana www.realidadoaxaca.com El acontecer diario El pulso de la entidad Los actores políticos y sociales Están en Realidad Noticias Una visión del Oaxaca de hoy Realidad Noticias Realidad Noticias Realidad Noticias Realidad Noticias Gracias.